hola hola buenas tardes bueno y desde caracas venezuela aquí me estoy conectando unos minutos antes para verificar la estabilidad de la conexión y en unos instantes ya damos inicio a la actividad hoy les hablaré sobre sanat kumara el anciano de los días también les daré la bibliografía recomendada todo el material con el cual nosotros podamos estudiar y conocer sobre este tema bienvenidos a las personas que se están conectando saludos yo soy lidia de sousa del grupo metafísico caracas muy contenta por esta oportunidad de continuar estas actividades saludos a la señora rosa sirid gracias por estar siempre pendiente y conectada en nuestras actividades esta es parte de la bibliografía recomendada sanat kumara el anciano de los días toda esta bibliografía también viene acompañada con otro tema que le iré colocando a continuación vamos a ver sanat kumara también tenemos como bibliografía el libro con su mismo nombre del autor rubén sedeño de qué vamos a hablar hoy bueno sobre el primer comunicador de todos estos asuntos de la enseñanza interna el amado sanat kumara aquí en una pintura de virginia tamario ok él dio la instrucción de cómo es terminar el mar el sufrimiento y desenvolver el ser interno él se encargó de en su momento revelar para el planeta luz tierra toda la enseñanza que él denominó la enseñanza eterno porque eterna porque es una enseñanza que no caduca que es perdura a través del tiempo y que es para todas las edades para toda persona sí y lo importante es que esta enseñanza desde los confines del inicio pues desde la que se inició la creación la tierra y ahí aún más allá todavía nosotros como seres humanos somos asistidos por seres divinos por expresiones de dios que forman parte de esa divinidad expresiones de dios con cada una de sus cualidades y dentro de esas cualidades hay seres de amor como el amado sanat kumara ok y la señora venus los cuales le dieron su bendición al planeta tierra para auxiliar los momentos bien importantes que a nivel cósmico estaba comprometiendo la evolución de toda la galaxia y ustedes dirán bueno y cómo es es a veces no se encuentra si literatura fácilmente para nosotros poder investigar sobre el tema pero toda esta maravilla que tenemos aquí y está disponible a través de la metafísica punto com slash ebooks y algunas ediciones así en físico nosotros podemos estudiar y investigar ese origen de todo este asunto de este trabajo de gran amor que realizó el amado sanat kumara con la finalidad de lo siguiente de hacer que nosotros conociéramos esta enseñanza eterna comunicó la enseñanza total que siempre fue actual y futurista para que nunca pasara de moda ni pereciera por eso le dio el nombre de la enseñanza eterna y así se conserva hasta nuestros días y esa enseñanza eterna nos va a permitir desarrollar todo nuestro ser y verificar la trascendencia de esa presencia de dios que siempre actúa en nosotros en todo momento en todo lugar y desde cuando surgió eso bueno el amado sanat kumara a instauró tres veces aquí en el desierto de govit verdad esa chambala física la cual por razones de ignorancia de digamos que de esas razas que para el momento el establecio esta energía divina físicamente y tangiblemente que llevo muchas para ver ah, buenas tardes se está conectando también Rina Torres muchísimas gracias por sus comentarios, si tienen alguna duda compártanlo para poder hacer más ameno, más interactivo esta información entonces, es muy complejo este asunto de Sanat Kumara, porque a veces la gente que o sea, muchas veces no es responsable de su propia vida, de su encarnación, y tenemos tanta asistencia de los seres de luz y de los maestros ascendidos que creemos que la responsabilidad de la vida de asumir ese compromiso de estudio, de evolución es de los demás ¿no? es algo propio que nosotros mismos debemos de trabajar día a día es un compromiso personal de nosotros con la jerarquía espiritual para nosotros hacernos uno con el estado de conciencia del servicio del amado maestro Sanat Kumara el servicio con este ser de luz que como les explicaba anteriormente que él instauró ahí en el desierto de Gobi tres veces la fundación de física el anclaje físico de Chambala fue destruida tres veces ¿y por qué? por el odio por la ignorancia de aquellos rezagados de otras razas a los cuales el planeta tierra les dio cobijo para que pudieran nacer y evolucionar aquí y tú dices ¿cómo será eso? bueno eso es un asunto que iremos trabajando y tratando en cada una de las siguientes actividades lo importante es hacer destacar que este templo de Chambala que se que destruyeron varias veces fue a través de la constancia vuelto a crear una y otra vez y momentáneamente en el plano físico no está pero si está en los planos etéricos allí donde esa energía está presente de manera viva tangible y visible y algo bien importante también es que ese Chambala es cada uno de nosotros cuando asumimos el compromiso de avanzar en nuestros estudios espirituales apartamos ese tiempo ese día en especial o ese momento para ahondar en nuestro estudio espiritual y en ese momento cada tiempo que nosotros le dediquemos a nuestra presencia yo soy a estudiar las leyes universales todo este asunto nosotros vamos trabajando en pro de la construcción de ese Chambala pero más que ese Chambala físico ese Chambala espiritual en el cual nosotros somos parte de ese templo viviente de luz y también podemos descubrir si somos parte de ese gran equipo de trabajo el cual fundó el amado Sanat Kumara quieres investigarlo te animas y eso es maravilloso también vamos a ir descubriendo y estudiando en las próximas actividades cuáles fueron cada uno de los maestros ascendidos que tuvieron relación con el amado Sanat Kumara y permitieron la construcción de Chambala en la tierra hoy en día es a través de un estado de conciencia el cual nosotros mantenemos ese hogar de los maestros ascendidos Chambala es el hogar de los maestros ahí donde habita cada una de esas expresiones de Dios ahora te pregunto te gustaría que tu hogar fuera el hogar donde habitan los seres de luz los maestros ascendidos que me dicen si es positiva tu respuesta te comento que si lo puedes lograr y es a través de un trabajo continuo diario a través de un estado de conciencia también Chambala aparte de que está en la región etérica también conforma un puente de luz el amado Sanat Kumara es un ser cósmico cual tiene realizado ya va aquí me hicieron la pregunta pero ya se fue rápido a que llama pertenece bueno el está allí pendiente si de toda la evolución y fíjense el tiene una energía hermosísima de la llama dorada y la llama rosa ya eso se lo voy a ir explicando no se preocupe fíjense inicialmente desde Chambala el amado Sanat Kumara él conforma un puente de arco iris de luz desde la ciudad etérica de Chambala hasta el foco de la gran hermandad blanca en el royal tito su jerarcas actuales son el amado Sanat Kumara y la señora Venus el color de la llama es rosa dorada y azul y la llave tonal donde podemos percibir esa radiación del amado señor Gautama es Beautiful Dreamer ese dulce sueño de Stefan Foster y además del amado Sanat Kumara fíjense nosotros tenemos su patrón electrónico que es esta estrella rosa con radiación dorada esa es su energía esa es su llama predominante es su llama predominante de amor y servicio pero es un amor con sabiduría un amor a través del cual él realizó también muchísimos otros aspectos de Dios esa renuncia de dejar su hogar predilecto para servir a un planeta que estaba a punto de desaparecer como quien dice del mapa de la galaxia y tú dirás wow como es esto bueno el amado Sanat Kumara fue el encargado de fundar toda esa jerarquía espiritual así como un concilio cósmico para intervenir y auxiliar a los planetas que más lo necesitaban y se le dice así como el eterno joven aunque como dice su título en el libro es el anciano de las edades pero como no calificó nunca su energía con vejez con esta imperfección obviamente conserva la belleza de su presencia y así cada uno de nosotros en la medida que la humanidad centre su atención a través del poder de la atención y los sentimientos armónicos nosotros vamos a lograr esa armonía y esa majestuosidad de la perfección de nuestros vehículos inferiores nuestro cuerpo físico el mental emocional todo este asunto y esto es para qué bueno para lograr la ascensión para elevarnos para ser servidores instrumentos más útiles a Dios verdad liberarnos de toda discordia en la medida que nosotros perfeccionamos nuestra energía podemos ofrecer mayor servicio a la humanidad también somos podemos podemos ser los defensores de que de todo este bien que los maestros ascendidos a través de la jerarquía espiritual han tratado de instaurar y mantener de todas maneras son tres actividades más en las cuales vamos a profundizar sobre este hermoso trabajo que ha realizado el amado Sanat Kumara y vamos a ir estudiando poco a poco qué consiste su energía su dispensación y aquí les invito a hacer este decreto les gustaría fíjense el amado Sanat Kumara él se centra en el desarrollo de la energía del santo ser interno como fuente de poder de luz de transformación vamos a hacer este decreto todos juntos yo soy en esencia puro y perfecto como mi ser interno es otra vez yo soy en esencia puro y perfecto como mi ser interno es gracias padre respiramos y vamos a ver los envueltos dentro de esa estrella rosa de amor divino con esa luz dorada envolviendo también nuestro ser desde dentro de nuestro chakra corazón esa luz de la estrella del amor del amado Sanat Kumara esa estrella que es vinculación servicio y amor incondicional y que a través de nuestro estado de conciencia podemos activar esa energía en nuestro ser y fíjense también podemos hacer esta invocación todos juntos con el poder y autoridad de la presencia de Dios yo soy anclado dentro de nuestros corazones los chelas de este grupo espiritual invocamos al santo triunvirato Shambhala hogar de la jerarquía espiritual al amado Sanat Kumara al amado señor Maitreya y al amado Gautama señor del mundo para poder que se presenten aquí y ahora y nos asistan con su momento cósmico de amor sabiduría y poder para intensificar la actividad de la sagrada llama triple dentro de nuestros corazones y dentro de los corazones de toda la humanidad saludos elévate o llama de la vida que habitas en el corazón de cada hombre mujer y niño sobre este planeta tierra envuelve a cada uno en tu majestuosidad para que se reconozcan elévate o llama de la vida que habitas en el corazón de cada hombre mujer y niño sobre este planeta tierra y envuelve a cada uno en tu majestuosidad para que se reconozcan como verdaderos hijos del altísimo dios viviente flamea con el perfecto equilibrio del amor la sabiduría y el poder de manera que todos se percaten de que son una parte viviente de la gran llama triple planetaria y presten servicio donde quiera que se encuentren con profunda gratitud por la respuesta a esta invocación damos gracias padre por el servicio de la vida por la asistencia del amado sanat kumara el amado señor maitreya y el amado señor gautama bulda también les voy a dejar aquí en este video de youtube el enlace para que puedan percibir más esa radiación y esa energía de todo lo que significa el amado sanat kumara también se lo voy a dejar en la descripción para que lo tengan a la mano y para finalizar quiero compartir con ustedes estas palabras de sanat kumara que dicen así busca en tu corazón traigo a la atención de ustedes las siguientes palabras que les ayudarán en sus esfuerzos por reconocer el yo soy en todos y por ser ese yo soy en acción en todo momento busca en tu corazón ese lugar especial donde lo que eres hallarás el yo soy hallarás esa paz que solo el amor puede trazar una cita de amor yo soy un nombre secreto una llama mística yo soy busca en tu corazón ese lugar especial donde eres yo soy y así con estas hermosas palabras del amadísimo Sanat Kumara invito a que puedan seguir el estudio de estos capítulos sobre Sanat Kumara para entender un poco el servicio a la vida de la jerarquía espiritual para toda la humanidad para todos en general y conociendo en detalle en qué consiste esta evolución cósmica planetaria este servicio de amor del amado Sanat Kumara nosotros podemos sintonizarnos de manera firme contundente a este vínculo de amor que los maestros ascendidos sienten por el planeta los tierras y por cada uno de sus habitantes y así nosotros a través de esa conexión divina de la amada presencia yo soy podemos vincularnos con este servicio de amor incondicional del amado señor Sanat Kumara que les invito a continuar en las siguientes actividades que no van a ser más de 30 minutos pero con tips importantes para que se puedan documentar y estudiar sobre este maravilloso ser que nos asiste dio su servicio por amor se alejó de su hogar para prestar al planeta luz tierra todo un gran conjunto de instrumentos de elementos para asistir a la evolución de la humanidad por ser el planeta tierra el vientre de luz puro y perfecto el cual recibió con desinterés con humildad y con servicio de amor a otras almas de otros planetas no evolucionados esas otras almas obviamente se les estaba dando una oportunidad de vida y vinieron a encarnar en el planeta luz tierra las madres del planeta tierra en servicio de amor se ofrecieron a recibir aquellas almas y eso de los planos internos a través de ese servicio angélico de la madre maría y tantos otros seres de luz que intervienen en el momento de la concepción prepararon esos vientres para recibir a esas almas fue un servicio de amor incondicional pero resulta que esas almas no estuvieron a la altura acordes con ese amor que se les dio a ese hogar que les estaba ofreciendo el planeta luz tierra y persistieron en una actitud rezagada de odios de divisiones de guerras y son aquellas almas que hoy en día todavía están allí en otros países muy lejos verdad en guerras en divisiones en corrupciones y en peleas esos asuntos que no son muestras del amor de dios son conductas propias de esas almas rezagadas que todavía están encarnadas y para que se suceda una limpieza y una transformación o depuración de esa energía falta que nosotros tomemos nuestro seto de poder esa luz y empecemos a expandir por todo el planeta tierra a través de que de pensamientos positivos decretos acciones contundentes llenas de emociones limpias puras y perfectas cónsonas por la sabiduría de dios porque somos nosotros los que debemos de colocar en alto la vibración para que aquellas almas rezagados tomen como modelo la luz de dios que nunca falla ahora si tú como esa alma de luz que eres centras tu atención en las imperfecciones de aquellos de esas situaciones negativas de las críticas y de los odios estás contribuyendo a la energía esa energía retrógrada de esos rezagados como la transformamos centrando nuestra atención así de forma persistente constante como lo hizo el amado sanat kumara tres veces le derribaron su templo físico de chambala a la cuarta vez él no se rindió vamos a hacerlo entonces en el etérico y allí que sea un enclave poderoso al plano físico y ese jamás lo van a destruir ahí está latente vibrante y como nos conectamos o entramos en ese chambala en ese hogar maestro de luz a través de nosotros mismos de sostener el poder de nuestra atención en ese hogar de luz en esa estrella rosa con esa radiación dorada sintonizándonos con el propósito divino del planeta luz tierra nuestro hogar de alta vibración que ofreció los vientres de sus madres para aquellas almas que necesitaban una oportunidad más de vida para evolucionar ese amor compasivo se lo dio las madres del planeta tierra esas almas aquí evolucionando claro ya no hay vuelta atrás no se sabía la magnitud de error de carga negativa de esos rezagados de esas almas algunas se han cambiado otras se han transformado pero el trabajo continúa no hay que detenerse vamos a ver entonces en las próximas actividades como el amado sanat kumara diseña un plan estratégico para la evolución para que el planeta luz tierra siga a través de un equipo de trabajo y a través de la enseñanza eterna esta misión tan importante de limpiar y elevar la energía del planeta luz tierra para que suba entonces a la órbita de venus ese planeta de amor de donde vinieron los amados sanat kumara y la amada venus allí nosotros no estamos muy lejos de estar es un trabajo en equipo es un trabajo coherente y nosotros estamos ahí sostenidos en el amor de estos maravillosos seres de luz bueno muchísimas gracias saludos crisper de ecuador y aquí la señora rina torres nos pregunta cómo visualizar ese templo etérico si como no te colocamos aquí una imagen a la cual una vez nos han hecho alguna simbología sobre chambal un recinto de luz lleno de esas escaleras doradas con ángeles custodios a los lados con esas antorchas de luz y allí con los brazos abiertos en el medio ahí está recibiéndonos el amado sanat kumara y muchísimos maestros de luz y ángeles pero recuerden eso es en el etérico pero nuestra conexión interna la entrada está en nuestros corazones en nuestros seres internos es un trabajo continuo casi que secreto pero público a la vez en el cual nosotros debemos conectarnos con ese propósito divino ser esa luz de amor ser esa fuerza ese poder transformador que reconoce que únicamente existe la presencia de dios solamente existe esa presencia actuando nuestro cristo interior ese yo soy en el cual fíjense a través de la conciencia nosotros podemos andar muy cerca de esos templos de luz cada noche antes de acostarnos podemos hacer nuestras invocaciones nuestras oraciones darle gracias al padre por todas las bienaventuradas del día hacer alguna lectura importante si de estas enseñanzas para que nuestro inconsciente nuestro subconsciente trabaje netamente esta conexión saludos a la señora esperanza que ya te vi por ahí que te conectaste gracias y bueno les invito a seguir este estudio porque fíjense somos sacerdotes sacerdotisas de esta maravillosa enseñanza y tenemos que cumplir nuestra parte nuestra parte cuál es expandir esa luz dar ese conocimiento mantenernos a través del poder de la atención y la armonía de nuestras emociones tenemos que armonizar nuestros mundos enrutar toda nuestra energía la de nuestro universo de nuestro hogar de nuestra familia nuestro entorno laboral lo que sea que ellas se encaminen a la perfección que eso sea de tal magnitud tan grande esa perfección que trabajamos día a día de lo más pequeño a lo más grande que cuando nosotros tengamos que hacer ese momento de invocación de invocación por nuestro planeta tierra para que siga en constante evolución nosotros veamos la fuerza y el cambio ya tendremos manifestación de transformación de esas energías de mentalidades de sabiduría en transformación fíjense que en estos días no sé si vieron la noticia el papa francisco salud marisela buenas tardes gracias por estar y esperanza también a rosa y a cada uno que se conecta fíjense que el papa francisco este también ha prestado su servicio para conversar con esa jerarquía aquí en la tierra la cual algunas de ellas están presentando desarmonías y están todavía insistiendo en guerras y en divisiones el papa francisco vamos a enviarle toda la radiación de la fuerza del amor del amado sanat kumara y la señora venus y del amado el espíritu santo para que a través de él coloque las palabras necesarias los planes de acción conciliación y transmutación para que se dé ya la paz definitivamente entre las naciones que están en guerra y así con cada alma que ustedes vean que está haciendo un hermoso servicio por el planeta tierra séllenla de bendiciones de armonías porque quien lo hace saben que esas bendiciones ese servicio lo hacen las personas que viven en el hogar de chambala y chambala donde está ahorita en nuestros corazones y ahí en el plano etérico vibrando retumbando con su hermosa energía de amor así que cumplamos nuestra parte vamos a seguir conociendo un poquito más sobre esta energía y todo lo que ha movido este maravilloso ser por el planeta tierra el amado sanat kumara y en las próximas actividades les comentaré en detalle cada una de esas estrategias que ha realizado sanat kumara y que aún están vigentes hoy en día bueno que les pareció la actividad que se llevan de el amado sanat kumara particularmente quiero compartirles que lo que admiro sanat kumara es la persistencia la constancia tres veces le derribaron el templo de chambala y lo volvió a construir pero a la cuarta vez más potente más contundente ahí en el plano etérico y para siempre hasta que llegue el momento en que la humanidad les va a tocar ver esa belleza del amado chambala visible y tangiblemente porque ya sus conciencias están preparadas para eso bueno muchísimas gracias y hasta el próximo encuentro nos vemos muy bien rosa gracias gracias y la persistencia gracias gracias por tu opinión gracias esperanza y bueno vamos a finalizar el video para que quede colgado en nuestras redes gracias 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 gracias